Creo que Navojoa necesita espacios, necesita espacios dignos, espacios modernos, áreas de convivencia, áreas que den ese rostro que merecemos y que necesitamos los navojoenses proyectar hacia afuera. Y con inversiones como esta creemos que el municipio, nuestra ciudad, va a ser cada vez más atractivo a que otro tipo de empresas, ya sean de manufactura o de otro tipo, puedan tener visto este punto de esta ciudad como un lugar de inversión. En ninguna otra ciudad en la que tenemos presencia con plazas comerciales nos han recibido de esta manera, de nuevo le damos muchas gracias. Para los que tenían dudas, porque hay algunos que tenían sus dudas, queremos decirles que pasa no es una realidad, mañana empezamos ya, ya van a ver un movimiento de máquinas y estamos teniendo el evento de inauguración de la plaza en silla, entregando llaves, primero Dios a más tarde en agosto del próximo año, muy probablemente sea antes. Hace unos meses en una red de prensa, muy atinadamente aquí lo mencionó el compañero, a la que fuimos amablemente invitados por el doctor, por el señor alcalde, nos hicieron una pregunta que si la empresa que iba a construir la plaza sería gente local. Respondimos que sí, así es, buscamos siempre constructores locales que nos apoyen y de esta manera contribuir también nosotros a la economía de la ciudad y a la creación de nuevos empleos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, me da muchísimo gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes, que le da mucho realce a este evento de primera piedra, colocación de primera piedra de la plaza. Por eso mismo es de que nos convertimos en el papel que debíamos tomar, que es de facilitadores. Quiero decirles que lo he venido diciendo, Navajoa tiene el efecto esponja seca, cualquier gotita que cae ni se nota, para tanta necesidad que tenemos. Y quiero decirles que uno de los problemas más grandes que tenemos aquí se llama desempleo, lo sabemos. ¿Y a quién corresponde solucionarlo? A todos, a todos. Nosotros, en primer término, como facilitadores. Tenemos que tomar nuestro papel y quiero decirles que lo malo, lo bueno y lo regular que puede existir en este término es responsabilidad de cada uno de los navocoenses. ¡Gracias!